80 años, no hay que ir al consulado, ¿y qué beneficio tiene que ser adulto mayor? Cuando uno crea el perfil, señores, cuando después usted, el formulario de ese 160, usted tiene que crear un perfil donde usted va a dar sus datos y va a programar dónde va a enviar, le va a enviar su pasaporte. Hay una pregunta interesante, si usted tiene más de 80 años, si usted tiene 80 o más de 80 años, si usted escoge esa pregunta y esa persona tiene más de 80 años, entonces el procedimiento es simplemente el perfil le da una autorización, un documento que usted tiene que llevar al centro de servicio que está en Galería 360, junto con dos fotografías, dos por dos, ese documento más el DS-160. Y hay posibilidades, porque tampoco, porque no tenga que ir a Galería 360, no tiene que ir al consulado, hay una posibilidad, Jenny, también que hay que tomar en cuenta, que luego que el oficial consular evalúe a esa persona que tiene más de 80 años, que ya me imagino las condiciones que dependen de sus hijos, que hay una crisis, que hay una estrategia, que hay una estrategia, que hay una situación especial, el consulado le otorga la visa sin ninguna dificultad y sin ningún inconveniente a esa persona que pasa de 80 años, porque se entiende que una persona de 81 años, 83 años, no se va a quedar a trabajar en los Estados Unidos. Y no se presenta riesgo, que le va a poner una bomba. No, tampoco, y que además también esa persona se supone que ya llegó a una etapa que depende de sus familiares, que depende de sus familias. Que alguien tiene solvencia para su familia. Y de seguro también, por eso hay que combinarlo, que cuando se llena el formulario de ese 160, usted tiene, ahí está un nuevo truquito que uno tiene que tomar en cuenta, en ese formulario usted tiene que poner que esta persona va acompañada de un familiar. Y con eso, señores, está más garantizado y se demuestra que esa persona de más de 80 años depende de una de sus hijas o de uno de sus hijos que va a viajar al Estado de su vida. Y que el que vaya tiene visa. Perfecto. Hay una combinación. Y es que la mayoría de la gente a los 80 años ya no tiene huellas digitales. ¿Qué ocurre? También, eso es interesante, que más adelante quizá podríamos hacer hasta un programa que pasa con las huellas de las personas ya por la edad, se van perdiendo y quizá por eso no le toman las huellas en Galería 360. Sí, mira, es que me dijeron... No, no, y te falta mucho para llegar ahí. No, 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 te estoy mirando. Me faltan como 20 para llegar a la huellas. Mira, es que me dijeron que las huellas digitales se van perdiendo. Ah, ese es para un programa que lo tenemos. Y no, también la forma de las manos también se van arrugando también. Sí, caramba, caramba, todo se va. Bueno, ahí está. Lo importante es que la gente se deje asesorar por abogados migratorios que estamos comprometidos con nuestra campaña sin fraude.